¿Cuál es el otro nombre que se le dan a las cartas en el Nuevo Testamento? A. Misivas B. Mensaques C. Epístolas D. A y B son ciertas Son conocidas como cartas o epístolas Paulinas y las que no escribió Pablo se le llaman generales Siguiente pregunta ¿Cuál es el único libro o carta del Nuevo Testamento del que se desconoce su autor? A. Primera de Corintios B. Hebreos C. Santiago O. De Tito La B. Hebreos En sus 13 capítulos no se menciona el autor de esta maravillosa carta Siguiente pregunta ¿Cuál es el penúltimo libro o carta del Nuevo Testamento? A. Filemón B. Segunda carta de Juan C. Colosenses O. De Judas Y tan solo contiene... ¿Cuál es el penúltimo libro o carta del Nuevo Testamento?